Le recordamos, señor Felipe Calderón, por si ya se le olvidó, en su sexenio usted provocó la salida de Carmen Aristegui de la radio porque no quiso ofrecerle una disculpa. También, señor, usted presionó a Ruiz Gili para evitar que se criticara a su gobierno. Provocó también el cierre del programa monitor de José Gutiérrez Vivo. Eso sí es censura. Que esa frase tan desafortunada y tan sugerente y que se inscribe dentro del discurso de la derecha de una dictadura y una censura y que retoman muchas voces y le dan eco, es un sesgo inaceptable que perjudica tanto a Milenio, del cual fue parte Azucena durante muchos años y un papel relevante jugó en esa empresa y fue muy bien tratada. Y perjudica también a Radio Fórmula que le abren las puertas desde hace tiempo. El caso de Azucena Uresti es usado por medios y opositores para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de su salida de Milenio Televisión, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque crea un clima pernicioso sobre un cambio que tiene que ver con una elección personal y con una decisión empresarial. Aquí no hay política involucrada. Y ella parece sugerir que hubo una operación de censura o presión gubernamental. Y aún cuando López Obrador dice que aclare cuáles son las circunstancias actuales, que lo aclare porque es un acto de honestidad profesional y personal. Si me voy porque me conviene más irme a otro lado o porque ya no estoy a gusto o porque no llegué a un acuerdo, ¿por qué me voy a fingir víctima? Cuando está esa discusión tan candente. Una verdadera campaña se ha desatado para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la salida de Azucena Uresti de Milenio. Medios y opositores unieron sus mensajes y artículos bajo la consigna Azucena somos todos. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué les recuerda este hashtag? El Inés somos todos, Loret somos todos. Parece que se quedaron sin imaginación también. La historia comenzó el pasado 19 de enero cuando la periodista Azucena Uresti informó a través de su espacio informativo Azucena a las 10 de Grupo Milenio que tras 20 años se despedía de la empresa, pero que continuaría en otros espacios informativos en radio como Grupo Fórmula. En su despedida aludió a las circunstancias actuales y a momentos de definiciones, lo que desató una campaña de mentiras sobre una supuesta censura contra la periodista. Cuando el término dictadura en contraposición con libertad, esa libertad de la que habla, esa libertad de la que habla Xochitl es liberarse de la dictadura comunista que censura. Pues no, ni hay dictadura, ni es comunista, ni censura. Y en esa distorsión del debate público interviene una figura pública, una periodista, al sugerir que fue censurada, presionada, y al sugerir entonces que la empresa que la acogió durante tantos años aceptó una presión gubernamental para despedirla. Eso es muy grave. Milenio, horas más tarde de este anuncio, aclaró que se trató de un acuerdo mutuo entre la periodista y la empresa, a consecuencia del inicio de un proyecto periodístico de Uresti, que Uresti emprenderá en febrero en Radio Fórmula. En medios de comunicación y redes sociales se dijo que fue despedida de Grupo Milenio por presiones del presidente de la República, lo cual es absolutamente falso. Quizás parezca muy sencillo, pero así el torrente. Aparecieron Alejandra Escobar, de la revista Etcétera, uno de los dueños de Latinos de Loret, Roberto Madrazo, el exconsejero del INO, Ciro Murayama. No parece extraño lo del INE, somos todos, ¿no? Parecen las mismas campañas. La candidata del Frente Opositor, los senadores Emilio Álvarez y Casa y Lili Tellez, el señor Luis Carlos Ugalde, expresidente del extinto IFE, Fernando Belausarán y el exsecretario de Calderón, Javier Lozano. Además de Sergio Sarmiento para su columna en Reforma y también a través de su cuenta de Twitter, Héctor de Mauleón para El Universal, Víctor Trujillo, el payaso broso y su amigo personal, Carlos Loret de Mola. También apareció en la lista Pamela Cerdeira, así como notas en los periódicos como El País. Y aquí quiero que nos detengamos. Aquí, ¿me pueden pasar, por favor, el periódico El País? La periodista Susana Oresti deja Milenio y abre las incógnitas sobre las razones de su salida. Demasiada especulación para hacer una nota periodística, ¿no les parece? En coro apareció también el expresidente Felipe Calderón, quien muy penosamente y con una cara dura que hay que ver, tuiteó primero y luego lo borró, que la expulsión de Oresti se dio en un contexto de agresión y mentiras del presidente López Obrador y que ella denunció es un reflejo del autoritarismo presidencial y de la dictadura a la que aspira. ¿De veras, señor Calderón? Al presidente Calderón sólo le daremos tres ejemplos de cómo no somos iguales. En este sexenio ningún periodista, director o dueño de ningún medio de comunicación puede decirse censurado o presionado desde el gobierno federal. En este gobierno existe plena libertad de expresión y de información. Pero mejor que hablen los que saben. Estos son los últimos minutos de monitor después de 33 años. La vida cambia porque cuando se dice que se respeta la libertad sólo en los discursos, pero no en las oficinas privadas, hay un choque muy profundo porque finalmente ofres la libertad, la cual incomoda y molesta. Posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga Grupo Monitor comprometido con la verdad, a lo mejor es un error gravísimo. Alguien me decía el otro día, oiga, usted puso comprometido con la mentira, a lo mejor no tendrá usted complicaciones. No, pues sí, a lo mejor no, pero pues no, no lo iba a hacer. Entonces, de ese lado, pues es un descubrimiento muy triste que en tiempos de la renovación, comillas, de México haya pasado esto. Segundo, pertenecemos a una industria, la cual se los he dicho a ellos, pero por supuesto no han estado interesados en lo que he dicho. Es una industria desunida. Es una industria donde pueden ver que le están haciendo algo a uno de sus afiliados y toman parte con el delincuente. O sea, se van delincuente. Vaya, vaya testimonio de Gutiérrez Vivo. Pero no es el único. Aquí Eduardo Reis Gili, un periodista, hay que decir, muy crítico de este gobierno. Vean lo que dijo hace unas semanas. El baile con Calderón, sufrí presiones fuertísimas de él y de su gente para que yo me callara la boca, las que no he sufrido en este sexenio. Así se lo digo, porque Calderón era un represor de la libertad de expresión. No le gustaba que criticaras lo que hacía. Y a mí varias veces me trató de mandar al rancho de López Obrador. Digo, no vale, Felipito. Mensajes. Hasta aquí. Nada más para que ustedes juzguen. No por algo, una de sus alumnas consentidas, la senadora Kenia López Rabadán, siguiendo a su maestro, publicó y luego borró un mensaje que recuperamos para que veamos hasta dónde llega la oposición. Removerán a los periodistas, encarcelarán a los adversarios, empobrecerán más a los mexicanos, no habrá ley ni justicia. El narco será el amo y señor, no habrá empleo y no habrá dinero para pagar los programas sociales. Tu casa podrá ya no ser tu casa si alguien del gobierno se le antoja. Mientras tú empobreces, los hijos del presidente serán billonarios. La mentira reinará y el valor de la vida se perderá. No habrá INE, ni corte, ni transparencia. Lo vamos a dejar ahí porque lo que sigue, está en la pantalla, pero ¿no les parece demasiado bajo que se utilice esta mentira con fines político-electorales? La verdad es que no tienen vergüenza. Y en este medio, en medio de esta tormenta de mentiras, Uresti volvió a la carga y en su programa de radio de Grupo Fórmula el día lunes, dijo, sobre todo en estos tiempos en el que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes. Pero señora Susana Uresti, en este gobierno no hay ataques contra los periodistas de parte del gobierno federal, se lo decimos fuerte y claro, que se escuche fuerte y que se escuche lejos, no somos iguales. Y medios y figuras de la oposición siguen utilizando su nombre para denunciar la supuesta censura del gobierno y el autoritarismo, lo cual usted y todos sabemos que es falso. El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado su respeto a la libertad de pensamiento, de expresión, de libre manifestación de las ideas, aunque no se esté de acuerdo. Este gobierno no promueve el pensamiento único, tampoco los dogmas, pero sí, sí promueve el debate y argumenta abiertamente, lo cual enriquece la democracia y construye ciudadanía. Aunque a esto no le guste a nuestros enemigos, ni a los enemigos de la transformación, porque le tienen miedo a un pueblo informado, a un pueblo consciente que no se deja manipular. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero tenemos por último la colaboración con infodemia sobre el uso de mentiras falsas para crear la percepción de una crisis de seguridad, lo cual, por supuesto, es falso. Comentaristas y políticos de oposición impulsan una campaña de desinformación que busca generar una falsa percepción de aumento de inseguridad en el país. A pesar de la disminución de los homicidios dolosos en un 20% con respecto al inicio del gobierno del presidente López Obrador y de la reducción de 14.6% de la percepción de inseguridad, colocándose en 59.1%, la más baja en 10 años, de acuerdo con datos del Inegi. No obstante, esta campaña en medios de comunicación y redes sociales ha utilizado noticias falsas sobre hechos de inseguridad. 1. Falso homicidio de 30 personas en Guerrero. El 8 de enero de 2024 se reportó falsamente que 30 individuos perdieron la vida en Eleodoro Castillo, Guerrero, debido a distintos actos de violencia. La Fiscalía General del Estado de Guerrero desmintió que 30 personas fueron asesinadas. La dependencia informó que fueron cinco personas las que perdieron la vida en un enfrentamiento. 2. Falso video de balacera en Villahermosa. El sábado 23 de diciembre de 2023 se generó una ola de noticias falsas que provocaron pánico en la población de Tabasco. Luego de que circulara un video de una supuesta balacera en el centro de Villahermosa, el video fue manipulado con un audio de detonaciones de armas que nunca ocurrieron. 3. Falso secuestro de 5 personas en Lagos de Moreno. En agosto de 2023 se difundió el presunto secuestro de 5 hermanos en Lagos de Moreno, Jalisco. Uno de los supuestos secuestrados, Gabriel Hernández, youtuber de 27 años originario de Texas, Estados Unidos, aseguró que él y sus familiares estaban bien y que nunca han estado en Jalisco. 4. Falso asalto a vehículos en autopista Puebla-Urizaba. En julio de 2023, medios de comunicación y usuarios de redes sociales reportaron un asalto masivo a 300 vehículos en la autopista Puebla-Urizaba. Sin embargo, autoridades sobrevolaron la zona y verificaron que no hubo ningún robo. Infodem. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Que todos tengan buen día.